El vicepresidente del MAS y PSP, Gerardo García, ha hecho una denuncia el día de hoy. Mencionó que el gobierno de Lucho Arce estaría movilizando militares. También informó que hay militares del Servicio de Inteligencia que se estarían infiltrando. Están denunciando al general Zúñiga y al presidente Arce por lo que pueda suceder. Hoy Gerardo García mencionó que hay infiltrados que estarían buscando, junto a los militantes, pasar como un militante más. Hoy le ha pedido a la militancia estar muy atento con lo que pueda pasar en este aniversario del MAS y PSP. El lamentable gobierno está desesperado. Hoy es lamentable. También los sectores sociales aseguran que no tienen miedo a la inteligencia boliviana que está al mando del ministro de Gobierno. Hoy los dirigentes de Yapa Caní, Edwin Muñoz, ha denunciado que un grupo de oficiales expertos en sabotaje estarían buscando impedir que se realice el aniversario del MAS y PSP. Algo están tramando, algo están tramando. Seguro que van a buscar de inventar cualquier cosa. Van a buscar de inventar para buscar de echarle la culpa a los organizadores. Lo que siempre han salido, no lo que siempre han dicho. Al final van a buscar de decir hoy han pagado a la gente y para ello seguro que algo estarán montando para buscarle echarle la culpa y hacer quedar mal a los que están organizando este aniversario del MAS y PSP. Vamos a estar atentos y pedirle a la militancia estar atento y reconocer. Hay que reconocer a estos infiltrados que por algo se están movilizando. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Sin embargo queremos tener un compañero Gerardo García haciendo la primera inspección en la mañana. Vamos a escuchar. De Cuchabamba y de Santa Cruz están trayendo militares para perseguir, para dar seguimiento, para poder incluso intimidar en este festejo. Eso queríamos denunciar a todos nuestros hermanos y hermanas, hacer conocer a nuestras delegaciones, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que estemos viendo quiénes, qué personas están realmente poniendo en riesgo a nuestro evento que estamos aquí organizando el festejo de los 29 años de vida. Por lo tanto queremos denunciar nosotros la opinión pública, que a todas nuestras delegaciones estén atentos, alertos a cualquier inteligencia que están enviando. Seguramente van a estar de civiles, pero nuestras delegaciones en cada una de ellas van a estar controlando vigilantes para que no ocurra esto. Porque sabemos, ya conocemos, nos han hecho conocer oficialmente, que están mandando tanto de Cuchabamba 20 militares y de Santa Cruz 20 militares. El general Zúñiga está comandando eso. Nosotros hacemos esta denuncia pública a todos nuestros hermanos y hermanas que estemos atentos para que esto todo se lleve en paz. Si cualquier cosa pase, es responsabilidad directamente del presidente del Estado, como David Chocahuac y el presidente Luis Aziz Catacora, porque nosotros estamos haciendo nuestro festejo los 29 años de vida, pacíficamente, que nuestros compañeros están llegando las delegaciones de los nuevos departamentos del país. Bueno, don Gerardo, ¿qué significa 29 aniversarios para el movimiento al socialismo? ¿Qué historia hay? Bueno, mire, nosotros en el año 1995 hemos fundado el instrumento político del Magipilsepe, que yo estaba a la cabeza de los colonizadores como ejecutivo nacional de los colonizadores, y estaba Félix Santos, que hoy en día ha traicionado en su momento, incluso en la misma inauguración, abandonó. Félix Santos no es fundador, Félix Santos es un traidor, porque él ha abandonado en ese evento de la fundación del instrumento político. Y la Isabel Ortega de Oruro ha estado presente, no era confederación, era una central de mujeres anteriormente, ¿no? Entonces, esos son los que hemos fundado. Ahora se hacen llamar mal. Román Loiza no ha estado como fundador, ha abrazado, digamos, en su base, pero él no era ejecutivo en su momento. Entonces, ahora vemos que Román Loiza, Alejo Vélez y otros que Félix Santos estábamos viendo el día, el 28, cuando están haciendo ellos su evento, diciendo que son fundadores. Realmente, ellos para nosotros son reciclados del MAS y PCP, porque han traicionado en su momento por sus intereses personales. Ellos querían imponer personas, querían obligar al hermano Evo, cuatro ministerios para la organización de Román Loiza, cuatro ministerios para los... repartiéndose los ministerios antes de nada. Por eso, esas personas han sido alejadas del instrumento político del MAS y PCP. Ahora vemos que se están juntando con los IARC y Catacora. Yo creo que con esa gente que no sirve, Lucho también se está incorporando ahí. Bueno, que se organice, nosotros no tenemos ningún problema. Para nosotros es importante, 29 años de vida cumpliendo el MAS y PCP, porque a los 10 años de vida hemos logrado ser presidente de gobierno del año 1900... el 2005, perdón, el 2005, cuando las elecciones ganamos con el 53, casi con el 54%. Entonces, para nosotros es muy importante, significante, que desde ese momento hemos dicho, esto es el instrumento político, es para gobernarnos nosotros mismos. Eso es lo que se ha hecho, eso es lo que está haciéndose en las provincias, en los municipios. Nuestra propia gente son concejales, son alcaldes, son autoridades, son diputados, senadores. Anteriormente era imposible entrar al gobierno con su propia vestimenta. Ahora nuestros hermanos entran con su propio chulo, con su abarca, con su ropa típica. Tenemos ese orgullo de tener a nuestro hermano dentro de los gobiernos, dentro de las autoridades, con su propia vestimenta. Palabras del hermano Gerardo García. Al momento de hacer la primera inspección y visita en esta mañana, la denuncia es que el gobierno está estableciendo la llegada de militares, que seguramente tendrán alguna tarea en específico en relación a este evento que se desarrolla acá, en el estadio de integración del municipio de Yapacani. Ustedes verán, ya tenemos un ambiente de llegada de varias personas a esta hora de la mañana. En exteriores continúa en la plaza principal de Yapacani también. En cualquier momento estamos con otro reporte. Bien, continuando con más información, desde Yapacani nos encontramos con el dirigente Edwin Muñoz de Yapacani. Hermano, ¿cuál es la información, la denuncia que se tiene a esta hora de la mañana? Bueno, primeramente queremos saludar a todos los estantes, habitantes y a los que están llegando en este momento a esta gran concentración por el aniversario de nuestro instrumento político MAS y YPCP, acá en Yapacani. La denuncia que queremos hacer, y lo hacemos de manera pública, de los intentos que tiene el gobierno del presidente Lucho Arce de querer conspirar y de querer sabotear este evento del aniversario del MAS. Aquí se demuestra claramente cómo el presidente a través de su ministro Castillo intentan, hay la información de un grupo de inteligencia experto en hacer sabotaje, experto en hacer atentado para que este evento se manche con algo que nadie quisiera saber lo que pueda pasar. Han sido identificados aquellos oficiales del ejército a la cabeza del comandante Zúñiga y que también sus propios camaradas han denunciado de este plan que tienen de querer sabotear este gran evento que vamos a llevar adelante. Cualquier situación adversa a la normalidad del desarrollo de este evento va a ser únicamente responsabilidad del presidente Lucho y de su ministro Castillo y del comandante del ejército del señor Zúñiga. Como se ve aquí, todo tranquilo, todo en paz, festejando nuestro 29 aniversario. Están llegando las delegaciones a nivel nacional. Yapacaní, todo el pueblo se va a vaciar a este estadio y esto tiene que ser una verdadera fiesta. Si intenta el gobierno hacer algo, aquí ya se demuestra una actitud totalmente contraria a lo democrático y enemigo del MAS. Vuelvo a reiterar, si hubiese algo acá que sucediera, va a ser responsabilidad única del gobierno actual. No puede ser que mande inteligencia a perseguir a dirigentes, a autoridades, a este evento. Es imposible aceptar y tolerar esto, porque ni en los gobiernos dictatoriales se ha visto, ni en el gobierno de Yanine Añez, y que ahora un gobierno que nosotros mismos le hemos llevado a ser nuestro gobierno esté con estas intenciones de perseguir y de querer denunciar algún hecho irregular que pueda suceder en este evento. Nosotros seguiremos firmes, las delegaciones ya van llegando y vamos a continuar hasta que esto termine así como una gran fiesta, como es un aniversario o un cumpleaños. Bueno, más al contrario, ¿qué decimos a la base? A los que ya van arribando quizás a este evento, que no exista tal vez temor ante estos hechos irregulares que se prescindan de denuncias. Que tengan la seguridad, que tenemos más de 300 jóvenes alrededor del estadio, tenemos también el ingreso principal, hay voluntarios que se están sumando, y las delegaciones que vayan llegando igual deben controlar a todos sus compañeros, afiliados que vengan en esta delegación, porque aquí nosotros hemos dicho, como anfitriones vamos a garantizar que este evento se lleve normal. Por lo tanto, no tenerle miedo. Sabemos que ya ahí están, pero que en el momento que se ha identificado, ahí también va a actuar nuestra seguridad interna que tenemos para poder identificar. Así que que tenga mucho cuidado con que el gobierno y que esté mandando inteligencia. Aquí estamos organizados y vamos a llevar en paz y en tranquilidad este gran evento. La información que se tiene desde el municipio de Iapacaní, donde dirigentes han realizado la denuncia de que quizás se estaría realizando un plan por parte del Ministerio de Gobierno, al cual se dice que va a ser responsabilidad desde el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Luis Arce Catacoro. La información que se tiene desde el estadio de Iapacaní. Gracias.